Dios no recuerda tu pasado ni pecados, Él recetea tu pasado, renueva tu ahora y llena tu futuro de amor. En sus manos tus errores no definen quién eres. Así que vive el presente con fuerza, sanando y creciendo. Mira hacia adelante con esperanza, sabiendo que el amor de Dios te guía hacia un futuro increíble. Con fe y amor, cada día es una nueva oportunidad para ser la mejor versión de ti mismo. Ten ánimo que hoy será un lindo día. Bendiciones. No olvides de compartir el video y dejarnos esa manito arriba. Bendiciones.